...del agua en Michoacán. Delegado, muchísimos proyectos que hay para nuevas perforaciones, proyectos de infraestructura. ¿Cómo está encontrando el panorama en Michoacán? No, bien, de nuevas perforaciones no tenemos nosotros, solamente para el uso público urbano, para abastecimiento a las ciudades. Ahorita estamos trabajando en algunas obras de tecnificación en diferentes municipios. Y ahorita acabamos de firmar todos los convenios con el gobierno del estado para los programas federalizados de agua potable, saneamiento y plantas de tratamiento. ¿Hay alguna multa inversión que tenga presentado con agua para el estado? Sí, en programas federalizados de agua potable y saneamiento tenemos un programa federal del orden de 300 millones de pesos. En este sentido, ¿tienen ustedes, me imagino, un mapa, un plano o algún pico? ¿De dónde se está refiriendo más este tipo de inversión? Pues eso lo tenemos, quien ejecuta esas obras es el gobierno del estado a través de la Comisión Estatal del Agua. Y sí tenemos acuerdos con ellos de cómo construir las obras que cuentan con proyectos ejecutivos. ¿La captación de agua en el estado de este periodo de lluvias, ¿tienen ustedes alguna idea de si va, si por lo menos es suficiente para el próximo periodo de esqueleto? Bueno, todavía no termina el ciclo de lluvias. Ahorita tenemos un poco menos que la lluvia del año pasado, pero esperemos que el mes que entra, este mes, el de agosto, ha sido un mes malo, está por abajo de la media histórica, pero esperamos que en el mes de septiembre nos emparejemos para que los envases tengan suficiente agua. Bueno, en el tema de este lago de Chapala, Jalisco y Muchoacán, ¿la extracción que está haciendo Guadalajara y algún tipo de pláticas ya con el gobierno de Jalisco? No, bueno, ustedes saben que ahí rige el acuerdo de distribución de aguas y Guadalajara tiene una concesión para uso público urbano y es lo que está sacando. Gracias por ver el acuerdo en la parte de todas las extracciones que tenemos se rigen por el acuerdo que está en el marco del Consejo de Cuenca del Río Lero. Gracias. Ya me lo iba a llevar.